Mario Leito, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, estaba escuchando usted en la previa atentamente a Demarchi. Sí, la verdad que cuando llegué estaba el diputado Omar Demarchi y la verdad que hizo dos apreciaciones, por lo menos las que las escuché. La primera es que no se había puesto, que no habíamos llevado al Congreso el presupuesto. Parece que el diputado se olvida que precisamente hemos llevado el presupuesto, el último presupuesto en los cuales lo votaron en contra. Es decir, que el gobierno nacional no tiene presupuesto precisamente porque la oposición no acompañó. Con lo cual todas las provincias se quedaron sin la posibilidad de poder incluir en los presupuestos obras públicas para todas las provincias. Esto depende pura y exclusivamente ahora del manejo del Poder Ejecutivo Nacional. Pero a pesar de eso, nosotros los tucumados la verdad que estamos muy contentos puesto que la semana pasada vino por acá el Ministro de Obras Públicas de la Nación. Sí, Cato Podís. Exactamente. 90 mil millones de pesos en obra para Tucumán, que no la habíamos tenido cuando ellos gobernaban. Yo no recuerdo que en Tucumán se haya firmado un solo convenio por obra. Y sin embargo, en este momento de una enorme crisis, de los problemas que hemos tenido por la pandemia, sin embargo, creo que la reactivación de la obra pública en la Argentina y en Tucumán la estamos viendo. Después también el diputado hacía mención de que prácticamente había que agradecerle porque se habían sentado a dar cuórum por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto ya sería el colmo de que no lo hicieran. Sí, y nosotros nos estábamos haciendo cargo de ir a resolver las deudas que habían contraído ellos por 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Lo menos que podían hacer es dar cuórum y acompañar ese acuerdo. Entonces, pero ahora, claro, en un discurso de la oposición, en donde trata de desestabilizar, de atacar al presidente, de atacar a la vicepresidenta, al Instituto Patria, a la vicepresidenta con algunas amenazas, las declaraciones de Aldo Rico de que todo vale en el momento de crisis y en situaciones políticas extremas de la Argentina, desde político en donde salen a pedir el adelantamiento de las elecciones, esto es todo un plan. Entonces, y ese plan, desestabilizar al gobierno y trabajar para poder ser gobierno ellos. A ver, nosotros en eso está en todo su derecho de poderlo ser. Ahora, no de la manera que se viene planteando. El fin de semana sale la moción, la interpelación en definitiva, porque no es otra cosa. Sí, de Manzur. A Juan Manzur, esto obviamente que es un mecanismo que está establecido en la Constitución Nacional, pero todo tiene un sentido. Todo va por un mismo lugar que tratar de desprestigiar al gobierno, de ponerlo a la figura más importante en situaciones complicadas. Pero, digo, diputado, la situación del gobierno nacional es complicada, digo, asumida por los propios miembros del gobierno. ¿Hay una autocrítica, digo, de que hay cosas que se están haciendo quizás mal? Sí, claro. Nosotros los diputados en el bloque lo hablamos, lo planteamos estas cuestiones, pero también tenemos una irresponsabilidad. Es nuestro gobierno, lo vamos a defender a este gobierno, que es nuestro gobierno, que nos costó conseguir, y vamos a terminar de gobernar en el tiempo y forma como mandó la voluntad popular. Y no de la manera que hoy Aldo Rico pretende hacerlo. Ya nuevamente, saliendo a la calle, quienes históricamente pelearon y estuvieron en contra del peronismo en otros tiempos con golpes de Estado. Si estuviesen ellos en estos momentos, no tengo duda que ya este gobierno hubiese terminado. Este y los anteriores nuestros. Porque históricamente fue así. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, los personajes son los mismos. La pelea de la misma de hace 70 años, de hace 70 años para acá, los actores son los mismos. Porque los padres de ellos, los hijos, y así van en la línea sucesoria de un pensamiento que va en contra de lo que nosotros pensamos y pretendemos y queremos. Y precisamente hablando de los 70 años, hoy cumple 70 años de la desaparición física de Eva Duarte de Perón. La mujer más importante en la vida argentina de nuestra mirada. Ella ya se enfrentó en aquellos momentos con ellos, precisamente con ellos. Porque la metodología era la misma. Y hoy estamos volviendo a escucharlo a los personajes que van o pretenden ir por el mismo camino que hace tantos años atrás. ¿Cómo ve estas versiones que hay ya desde hace varias semanas de que Juan Manzur podría ser reemplazado por Sergio Massa en la jefatura de gabinete? Mirá, a ver, esto puede ser real. Si me preguntaba de manera personal, creo que yo como tucumano me encantaría que Juan vuelva. Porque creo que nos hace bien a los tucumanos que él esté una persona que tiene una proyección nacional más que importante. Pero esto es un pensamiento mío. Desde la política creo que él debe quedarse en Buenos Aires. Ocupa un rol importantísimo. Y nosotros somos una coalición en donde hay puntos de vista distintos, hay espacios en donde se expresan. Y esto, obviamente, hay cierta información que no la vamos a manejar ni siquiera nosotros porque se maneja en un círculo muy cerrado. Ahora, ¿será verdad toda esta...? No lo sabemos. Solamente podemos intuir cuál puede ser el camino. ¿Y cómo lo ve a él? Digo usted que lo conoce. No, lo vi bien. Estuve con él hace unos días. Él es un hombre de mucha fortaleza. No hay problema alguno que lo haga pensar o que lo bajonee. Es muy activo. Creo que le ha impuesto un ritmo a la política nacional desde estar a las 7 de la mañana, si querés hablar con él, porque ya está atendiendo esa hora, porque fue capaz de juntar a los gobernadores en momentos difíciles y el apoyo al gobierno nacional. Tiene un apoyo importante en un sector de las organizaciones sindicales. tiene muy buena relación con los sectores empresariales argentinos. El que lo conoce a Juan sabe de estos vínculos y de estas relaciones en el mundo de la política argentina que lo transforma en una persona muy importante. ¿Y cómo lo ve en su vínculo con el gobernador Jaldo? Muy bien. La verdad que es muy bien y en todo momento que nos juntamos, la expresión de él es que hay que apoyarlo a Osvaldo, que es nuestro gobernador. Lo dijo también la semana pasada cuando estuvo acá, que todos tenemos que ir por ahí, que ese es el camino. En ese sentido creo que está todo muy bien y por eso Tucumán hoy puede firmar los convenios que hemos podido firmar por obra, porque hay un vínculo entre Juan y Osvaldo Jaldo muy bueno, muy comprometido, sabiendo que estamos viviendo momentos difíciles y que la fortaleza nuestra está en la unidad. Y la unidad la tienen que garantizar él. Ellos dos tienen que garantizar la unidad. Si ellos se ponen de acuerdo para abajo, creo que estamos todos juntos. Ahora sí, si vuelve Mansur en un hipotético caso, ¿vuelve a cambiar el escenario político en Tucumán? No necesariamente. El escenario político, a ver, Juan es el gobernador de Tucumán en licencia, si vuelve no variaría nada porque los términos políticos no cambian, porque la elección sabemos que Juan no puede ser candidato a gobernador. No creo que haya mayor cambio de ese lugar, más escuchándolo a él de la necesidad de la unidad del peronismo tucumano. ¿Y comparte esto que dicen varios dirigentes de que él puede ser candidato a vice? Lo dije yo la primera vez y todos se alarmaron hace tres años, que el único que tenía resuelta la candidatura en Tucumán era Juan Mansur. Me decían, ¿cómo puede ser? Sí, es el único que tiene resuelta. Lo demás tenemos que ver qué es lo que uno juega a lo que pasaba. Y lo vuelvo a sostener. Se lo dije a él también. No hace mucho, yo creo que él debe ser candidato a vicegobernador en Tucumán. Porque garantiza, esto es lo que le estoy hablando, garantiza la unidad del peronismo, garantiza la posibilidad de que tengamos integrantes en la fórmula tucumana con la inserción nacional importante por el desarrollo de Tucumán. ¿Jaldo Mansur sería? Sí, claro. Lo dije también, los últimos días. Bueno, pero yo para nuestro público le pregunto de nuevo. ¿Cómo ve este planteo que ha hecho el alfarismo para que las elecciones, o un planteo en realidad sobre el planteo que había hecho el oficialismo provincial para que las elecciones no sean en junio? Bueno, las elecciones ya fueron en dos oportunidades en esa fecha de julio. Ya fueron adelantadas, no hay mayores inconvenientes, la justicia estuvo de acuerdo. Nada impide que las elecciones puedan ser en julio. Lo que pasa es que el alfarismo debía preocuparse más por el gobierno que está llevando adelante. Y en esto es solamente mirar lo que pasaron a ustedes hace momentos, digamos, cómo está la ciudad, una ciudad que está detonada, destruida, que desgraciadamente no hemos podido cambiar absolutamente nada. Yo los invito a que elijamos una sola calle de la ciudad de San Miguel de Tucumán y la recorramos. Le puedo asegurar que seguramente vamos a encontrar baches por todas partes. Por decirle algo, la limpieza, el desorden de la ciudad es muy grande, los espacios públicos que nos dijeron que iban a recuperarnos los recuperaron, y le digo uno solo, el Palacio de los Deportes. Acá, en este estudio, estuvo el intendente en aquel momento, decía que el Palacio de los Deportes, no sé por cuánta vez había venido a expresar de que íbamos a recuperar el Palacio de los Deportes. Bueno, creo que nada de eso se hizo. Viene gobernando ese mismo signo político desde el año 83 en Tucumán. Y seguramente usted me va a decir, mire, no, porque fueron radicales. No, forman parte del mismo espacio político que vienen gobernando desde el 83. Ahora, los tucumanos, los que vivimos en la ciudad, miremos para atrás y veamos si realmente la gestión fue buena. Y vamos a encontrar... Bueno, pero Amaya era oficialista, ¿no? Bueno, pero forma parte de Cambiemos. Ahora. Bueno, por eso digo. Entonces, para no entrar en el análisis de las conductas de ciertos políticos que estuvieron con nosotros, que luego se fueron a Cambiemos. Entonces, para no entrar en esa, forma parte del espacio político que hoy es Cambiemos desde el 83 para acá todo. Entonces, ¿la gestión del municipio es buena? ¿Es bueno el tema del transporte? ¿Es bueno el tema de las calles de Tucumán? ¿La señalización de Tucumán? ¿Los espacios públicos en Tucumán? No lo es. Si no, le preguntemos a cualquiera de los vecinos. Creo que debe ser uno de los peores gobiernos en los municipios es precisamente el de la capital Tucumán. Ahora, ¿no? Usted que es dirigente de la capital, ¿cómo se va a plantar el oficialismo para tratar de competir en el 2023? Bueno, nosotros tenemos mecanismos para elegir las candidaturas, que si es lo que usted... Claro, ¿no? Porque varios dirigentes, inclusive del oficialismo, incluida por ejemplo Carolina Margas Agnace, mencionaban la intención de organizar algún tipo de paso para poder... Bueno, sería cuestión de ponernos de acuerdo en cuál va a ser el mecanismo para la elección de quién va a ser nuestro candidato para la elección del 2023. Hay que... Dios quiera que encontremos el mecanismo, si es por una elección interna y si así se lo establece, sería muy bueno, ya hay varios candidatos, si no hay... Si existe la posibilidad de un consenso, bueno, también es muy bueno, en las últimas elecciones hubo consenso en las candidaturas, vamos a ver qué es lo que pasa en este momento, pero cualquiera de las formas, o el consenso, o la elección interna, o cualquier otro mecanismo para elegirlo, creo que en definitiva nosotros somos conscientes de que esta ciudad debe cambiar, para que cambie es necesario que gane el peronismo de la capital y para que eso sea factible y posible, es necesaria la unidad del peronismo de la capital. ¿A usted le interesaría ir por la incidencia? No, digamos, yo estoy más allá de todo ese tipo de cosas, nunca fui a esas personas a decir, esto yo debo ser el candidato, yo fui el candidato en su momento, porque salía como candidato del consenso, de que todos expresaban que debía ser yo el candidato, pero después, nada de eso me desvela, soy un soldado más de la causa, en donde me toca estar ahí. Gracias.